Ay no, pues vámonos, 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 vámonos. Ah no, vamos a rescatar a esos chicos, no, que se quedaron ahí flotando. A lo mejor ellos nos ayudan. ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Nos está atacando, nos está atacando, Goty! ¡Estoy nadando, estoy nadando! ¡Me está atacando, Goty! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Goty! ¿Cómo estás tú? ¡Hola Chiquitrina! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Chicos, me estaban pidiendo que entráramos a Sharkbite, pero este, casi no lo hemos jugado, ¿verdad Goty? Y vamos a morir. Yo creo que si lo hemos jugado, lo hemos jugado una vez. Sí, pero nos fue bien mal, chicos, no sabemos, estamos muy nube en este. Yo no sé cómo se juega. Pues hay que matar al tiburón, Goty. Pero ¿cómo lo matas? Mira, a ver si nos invitan. Si nos invitan, nos unimos, Goty. Te invito. A ver, invítame. Me uno contigo. Oye, Goty, pero ese barco está muy chafo, Goty. No, voy a poner este. Ándale, ándale, es ese. ¡Ay, Goty, estamos bien nube! Nada más vamos a hacer nosotros. ¿Y si nos unimos a Jimena? Bueno, no, ya no. ¡Ay, Goty, no! Mira, el arma que tenemos, mira. Y esta es lenta, Goty. ¡Ya sé! ¿Y cómo manejas el de este? No sé. Ah, ya, acelerar. Yo lo manejo, Goty. Ah, bueno, entonces yo... Ya va a salir el tiburón, Goty. ¡Ay, tengo miedo! ¡Nos va a matar a todos! Sí, mira, chiquita, tiene... A ver, ¿por dónde estará? No lo veo, no lo veo. Ahí está, allá está, Goty. A tu izquierda. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Ahí, vele disparando, Goty. Bien. Con cuidado, con cuidado. Se escondió detrás de la isla. Aguas, 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 aguas. Y con cuidado, de lejito, chiquita, de lejitos. Pero es que puede venir por abajo del agua, Goty, también. Ah, pues... Pues sí. Eso sí es cierto. ¿Por dónde se habrá ido, Goty? No sé, no dejes de... ¡Ah, ya! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡No me quiero ir para el frente de él! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Me voy! Le disparé, le pegué, le pegué una, le pegué una. Está bien, está bien. Le estás bajando de vida, Goty. Le estamos bajando... ¡No, Goty! ¿Dónde estás? ¿Cómo? Acá, atrás de ti. ¡No! Espérate, es que tiburón me está siguiendo. ¡Vete, vete, 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 vete! Me voy, me vengo, me vengo. Le están dando, Goty, le están dando. Dale, 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 dale. Ya no tengo armas, ya no tengo balas. ¿Recarga? Ah, no, sí, recargo, recargo. ¡Ay, Goty, vine para acá! Le bajé, le bajé, le bajé vida. Bien, bien, Goty, bien, bien, bien. Y eso que traemos un arma... Eso que traemos un arma bien chafa, Goty. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Eh, chiquita, pero las balas son infinitas, ¿o...? Sí, son infinitas. Tú nada más recarga, Goty. Eh, ya destruyeron un bote. Sí, ya vi, ya vi el tiburón, ahí ya está. Dispara, Goty. Es que está bien. Eh, le bajé tantita. Bien, Goty, bien, bien, bien. A ver, ¿yo le puedo dar? ¿De aquí? Sí, sí. Pero tenés que estar atenta para la manejada. Sí, 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 sí. Bien, Goty, bien. Lleva a la mitad, lleva a la mitad. Bien, bien, Goty, bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos, 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 vamos. Es que está distraído. Está distraído con los otros. ¡Ay, viene por acá! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vete, vete, 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 vete! Sí, ya me fui, ya me fui, ya me fui. ¿Dónde está, Goty? No, no, dejes de moverte porque a lo mejor viene por abajo. Sí, hay que estar en constante. Y como le hemos estado... Sí, 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 como le estamos pegando, a lo mejor se enchila. Sí, ya le queda un poquito a Goty. Pero quedan otros dos barcos, está bien, Goty. Sí, 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 sí. Pero a lo mejor como le hemos estado pegando a nosotros, a lo mejor nos quiere pegar también a nosotros. No lo veo, no lo veo, Goty. No, no lo veo, por eso me da pendiente. ¡Dispara! Déjame voy, déjame voy porque viene para acá. Sí, 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 ahí viene. Bien, 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 bien. Vamos, 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 date la vuelta, date la vuelta. ¡Uy, lanzaron un lanzamisil! Sí, pues es que ellos son millonetes, Goty, se compraron un arma mejor. Ah, es que como están jugando hace mucho, ¿verdad? ¡Goty! ¡Ay! No, 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 aquí me quedo, aquí me quedo. Es que desde el asiento no le pego. Ahí viene para acá, ahí viene para acá. Déjame voy, déjame voy. Disparale, Goty. Disparale. Bien. Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. Le pegué, le pegué, le pegué. Deja cargo, deja cargo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Bien, bien! ¡Y somos números, sabemos nada! ¡Y sí! ¡Bien, bien! ¡Chiquita, le pegué! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Olé, olé, olé! ¡Eh, chiquita! ¡Oye! Yo no me la sabía esa, eh. ¡Eh, pro! ¡Pro, pro, pro, pro! ¡Campi, chupita! ¡Tupi, tupita! Bueno, Goty está bien. ¡Tupi, tupita, tupi, tupita! Una más, chicos, y nos vamos. Vale, una más, una más, para ver qué onda. ¡Ay, pero chiquita! Pero a ver, ¿no te puedes completar algo mejor, Goty, en Arsenal? No, yo creo que con esa arma me quedo por mientras Porque está buena Si puedes disparar rápido Ahora, ahora, ahora Yo no sé nada Entonces te invito otra vez Sí, invítame, Guti, invítame Y agarra el barco patito Invitado Me uno contigo Barco patito Sí, ahí está el barco patito Bien, Guti, bien Barco pato Es que es el barco pato de la suerte Pero esa chica, Jimena Pues a ver, qué tal, Guti, a lo mejor es bien pro Sí, a lo mejor Ay, no, qué miedo ¿Estás listo para morir, Guti? Sí, claro que sí Aguas, Guti Tú manejas, tú manejas Vámonos Vete a la orilla, ándale Así, hacia la orilla, lejos del centro Ay, Guti, no te voy a caer, Guti Pero es que ¿Cómo le hago ahí? Tengo que ponerme aquí Ay, trae un conito el tiburón El otro también tenía conito Guti Ay, es que te veo como que te me quieres salir Ahí está, ¿dónde está? No, 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 estoy aquí bien Ay, me salí, me salí, me salí Ahí estoy Es que tengo que estar parado Porque si no, no le pego Ah, ok Le pego al asiento No lo veo, Guti No lo veo No, yo tampoco, no tampoco Pero no te Mira Ah, no, ¿qué es eso? Ah, ese cayó también Igual que yo A lo mejor está del otro lado, ¿no? De la isla esa Sí, a lo mejor Vámonos para allá Es que Como que parpadea de repente Como un circulito, Guti A veces en el mar Y es donde está el tiburón Ese tiburón Se me hace que ese tiburón Se está escondiendo Para que no lo maten Y para que gane Todos están andando Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? No, no, no Ah, Guti No tienes ideas Es que a lo lejos Vi algo negro por allá Pero no No veo nada Guti, ¿dónde está? Tiene que atacar Porque si no, pierde Ah, o sea Él pierde Él ya pierde Sí, porque es de tiempo Ah, entonces No perdemos nosotros Pues yo digo que no Ah, ya le están disparando Guti Está bajando vida Ah, esa ya Yo creo que Deca derecho, Guti Uy, sí Uy, están bajando Bastante vida, Guti Bien, bien, bien Ya lo van a matar Ya lo van a matar, Guti Se quedó parada Chiquita, sí No se movió No No, no Salió Y se quedó ahí Eh Eh, pero pues es que Este casi no duró nada, Guti No Bueno, la otra, chicos Porque este no duró nada Sí, sí, sí A mí se me hace que la tercera Es la vencida Y nos va a tocar A uno de nosotros dos Ay, si me toca ser tiburón, Guti No sé No, yo tampoco sé Chiquita No sé nada Es que están bien preparados Guti Ya todos con una suja Sí Mira, con sus bazucas Y toda la cosa Con sus bazucas A ver A ver A ver Mira, se traen salvavidas No sé qué traen ahí Bueno, Guti ¿Estás listo? Para Morir, vivir Y todos los demás Eh, eh Ay, chiquita Está bien Está bien Que se nos unieran Alguien más Bueno, está bien Nosotros dos Es que A mí Ay, aguas Aguas, aguas A mí me salía Que me uniera A unos Pero Pero pues no Me tengo que quedar Aquí contigo No, pero nosotros Podemos invitarlos También, Guti Sí, sí, sí También Ay, también traen cono, Guti Eh, todos traen conito Todos traen conito Ahora Aguas Mueve, mueve, mueve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está, Guti Allá está Ahí está, ahí está Deja saco el arma Ah, ya le pegué uno Le pegué uno Le pegué uno Pero ten cuidado Ten cuidado Porque nada más va saltando Sí, sí, sí Vete, vete, vete Vete, vete, vete Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Vámonos Me voy, Guti Sí, sí, sí Vete, vete Con los demás barcos Con los demás barcos Vámonos A protegernos Estamos muy solitos Sí, estamos muy solitos A ver A ver A ver Ahí viene Ahí viene Sí, sí, sí Nos está siguiendo Sí, sí, sí Ahí viene Dale la vuelta A la isla Aquella Aquella isla Ah, chiquita Leena A ver si no Ahora sí Está siguiendo Guti Allá está Allá está Allá está Allá está Allá está A ver, a ver A ver, a ver A tu doce A tu doce Ah, no A ver No, me viene Cuidado, chiquita Se me hace que está A tu tres A tu tres A mis tres A mis tres Ah, no Está allá a lo lejos Guti, ¿ya? ¿Lo ves? ¿A dónde? ¿Hacia el frente? Sí, ahí está Míralo Ah, mejor día Al frente O así ¿Qué pasó? Ay, Dios No sé, no sé Estoy sentado Estoy sentado Estoy bien Estoy bien Estoy sentado ¿Qué fue? ¿Qué fue? No sé, Guti Dale, dale, dale Para allá A ver, ya voy para allá Ahí está el tiburón Hoy parece ballen Parece delfín Ah, Guti No, no, no Me caí ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Aquí está Guti Dale, dale, dale Vete, vete, vete Ahí está Dale, dale, dale Es que tengo que estar Es que tengo que estar de pie Porque si no le pego a la siena Ahí está Ah, es que lo están bombardeando, Guti Oh Lo están bombardeando Yo también le estoy disparando Agua chiquita Ah, sí Porque ya deshizo ese barco Y ya se lo he hecho No lo veo, Guti Yo tampoco Se me hace que se los quiere comer, ¿no? Sí, sí, sí Le queda un poquito a mí, Guti Sí, 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 chiquita Tengo miedo, Guti Se me hace que vine para acá Ay, no Pues vámonos, vámonos, vámonos Ah, no, vamos a rescatar Esos chicos, no Que se quedaron ahí flotando A lo mejor ellos nos ayudan Ay, ¿qué fue? Nos está atacando Nos está atacando, Guti Estoy nadando Estoy nadando Me está atacando, Guti Me va a comer Corre Corre, familia Cote ¿Dónde estás? Corre, no, no No te está atacando Está lejos, está lejos de ti ¿Dónde estás? Estoy nadando Espérate, déjame voy Déjame voy, déjame voy Ahorita te rescato, Guti Ahorita te rescato ¿Eres tú el que está aquí? Es tú el No, no, no No, no, no Ay, ¿dónde estás? Aquí, 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 aquí Atrás de ti, atrás de ti Sí, sí, ya te vi, ya te vi Ah Aquí estoy, Guti Vente, 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 vente Sube Sube Suban 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 Suba, amiga Suba, amiga No subió Sube, amiga Ay Sube, amiga Sube, sube, sube Y bien Vamos, vamos ¿Dónde está? O sea, lo están matando Sí, allá, allá lo están matando ¿Está atrás de nosotros? Deja, rescato a estos chicos, Guti Ay, estaba allá atrás Déjalo, rescato Déjalo, rescato Hombre, esos están ahí Solos, están matando Aquí, aquí Que se suban Que se suban, Guti No, mi chiquita Ya Están jugando en sus ondas Ah, bueno Oye, qué bizarro ese Sí, 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 sí Ah, ya está, ya está Ya, Guti Ahí está, ahí está ¿A poco nos matamos? No sé, no sé Yo vi la barra que todavía le quedaba vida Pero pues Puso que le ganamos ¿Cómo se salió? No sé No sé No sé Pues ganamos como quiera Y ya, Guti Sí, chiquitilina Oye, para ser unos noobs del juego Bueno, chicos Pues me gustó ¿Te gustó, Guti? A mí también me gustó Está interesante Está padre Sí, lo estaban pidiendo, chicos Y aquí está el juego Bueno, chicos Hasta pronto Cuídense Los que vemos Adiós, amigos Adiós, Guti Adiós, adiós Chiquitilina Adiós a todos Hasta la próxima Hasta la próxima Nos creemos mucho Bye Bye Gracias por ver el video.